Música Bueno, hola muchachos, aprovecho esta vez que tengo esta máquina en reparación y así pueden ver la 1695 que viene con varias marcas, no solamente la que todos conocen y bueno, alguno que quiera comprar la máquina les voy a mostrar en el interior así más o menos saben lo que están comprando ya que también algunos me preguntan cómo anda esta máquina así que les muestro el interior acá tenemos el transformador de potencia rectificador, tiene unos puentes diodos tiene un transformador estabilizador de arco tiene dos potencias acá para regular con esto regulamos el devanador el devanador es un motor chico para un rollo de 5 kilos bueno, puede ser con gas o sin gas también al cambiar la polaridad de la masa y la pinza podemos soldar sin gas la torcha como vemos es bastante chica para alambre de 0.9 máximo arranca con una potencia de 180 amperes conforme pasa el tiempo de soldadura baja a 70 y al 100% tenemos 60 amperes la cual es bastante limitado pero de uso jovista andaría muy bien refrigeración o chapistas andaría bien la máquina y bueno como podemos ver la máquina pesa 35 kilos también consume 25 amperes así que en eso hay que tener cuidado porque saltaría la rata la térmica así que muchachos espero que le guste la máquina y es una de las máquinas que mucho se vendió quizás algunos de los resultados, otros no pero bueno la máquina tiene algunas indicaciones, ¿no? pero anda bastante bien algunos vienen con euros está alrededor de 13.000 pesos pero bueno espero que les guste el video y se da hasta la próxima